Este fue un fin de semana de alumbramientos, nació la hija de Luli Rocha y también de Luis José Germán Ya lo habíamos comentado la semana pasada, ellos se habían tomado un tiempo, un tiempo para disfrutar de la niña sola Y el día de hoy fue que publicaron la fotografía en cuestión Ah, sí, esto es una pareja que sorprendió un poco Está como, como, hecha con Irving Alberti Esto pareció algo así hace algunos años cuando nos enteramos de que Luis José era pareja de Luli Rocha Luli estaba casada, exacto, se había ido a Uruguay, este, luego de trabajar un tiempo en Happy Team Y ahora, bueno, está aquí en Telecentro y ya acaban de, de, en Telecentro, ella trabajaba No, pero, es que el embarazo se fue la mitad, hasta el medio periodo Hay algo extraño En medio periodo Ella se fue la licencia porque estaba muy tarde en la noche el programa y estaba en Chevrolet Nice Pero nada, Luli, felicidades, querida, la Miranda, una bebé muy deseada Tanto por Luli, como por Luis José Germán, que es su primer hijo Y ese segundo, el segundo de Luli, como tal La gente en el medio como que le gusta juntarse Tienen cosas en comunes, los caricaturales Y es mejor que se conoce Sí, claro, y compartan y pueden entender el rol Hay una epidemia de presentadoras y mujeres famosas pariendo niñas Porque no nace ni un varoncito, pura mujercita No, 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 no